Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a P5x1 y bienvenidos a un vídeo personal en el que voy a daros una de esas impresiones muy mías en las que pues quiero compartir un poco un pensamiento que ha cambiado durante el paso del tiempo sobre todo relativo al iPad Pro porque ya sabéis que yo adquirí el iPad Pro hace ya algunos meses, di mis primeras impresiones con él tras una semana de uso y os comenté que me pareció un equipo que estaba intentando poco a poco acostumbrarme para hacer uso de tareas profesionales dentro de lo que es mi ámbito, mi sector como puede ser por ejemplo el tema de la redacción de artículos, la creación de guiones, es decir, mucho tema de escritura gestión de correos, etc. Obviamente el objetivo de este vídeo es porque algo ha cambiado durante todo este tiempo respecto al vídeo que hice en su momento, no haría un vídeo para contaros lo mismo y debo confesaros algo los que me seguís en Twitter en arroba fernando 5x1 ya visteis que el otro día lo comenté creo que el Mac ha ganado la partida al iPad esa es un poco mi situación en estos momentos esto es como la persona que deja de fumar trata de hacerse a un hábito de intentar no caer y volver a hacer ciertas cosas cosas que habías intentado empezar a hacer de otra forma, como es el caso mío yo había empezado a dejar de usar el Mac para ciertas cosas para forzarme un poquito a usar el iPad Pro como equipo profesional para ciertas partes de de mi jornada ¿qué ha pasado? que al final no se ha quedado ni como equipo profesional ni tampoco como equipo de reproducción multimedia porque el iPad al final es un equipo que si no lo usas para un uso profesional lo puedes usar también como un uso multimedia yo por ejemplo he tenido previamente este iPad Pro he tenido un iPad Mini 4 con el cual he estado muy satisfecho he tenido también el iPad Air y ambos equipos yo principalmente el uso que hacía es por ejemplo cuando estaba en la cama por las noches durmiendo pues yo me ponía mis vídeos no penséis mal, guarretes no me refiero a vídeos multimedia por ahí Carlos está descojonando no, me refiero pues YouTube redes sociales en fin, ese tipo de contenidos que cuando está relajado y tal pues es mucho mejor por el tamaño de la pantalla que verlo por ejemplo en un iPhone ¿qué pasa? que el tamaño de 12,9 pulgadas del iPad Pro es excesivamente incómodo para cuando estás por ejemplo en la cama por la noche con la luz apagada principalmente por el tamaño de la pantalla que es excesivamente grande y cuando estás en la cama normalmente tiendes a apoyártelo en las rodillas ¿y qué ocurre? que cuando tienes un equipo con una pantalla tan grande tan cerca con tanta luz suele hacer daño a la vista y luego no solo eso o sea, no solo el hecho de que la pantalla sea excesivamente grande y te jorobe a la hora de ver sino que es incómodo o sea, es un equipo que pesa no es un equipo ligero para el tamaño que tiene sí, si lo comparamos con el iPad de primera generación es mucho más ligero pero no deja de ser un equipo que no te llama al uso yo muchas veces lo tengo ahí en la mesilla y entre elegir coger el iPhone 6 Plus o el iPad Pro al final acabo optando por coger el iPhone 6S Plus por la comodidad por no tener que estar sosteniendo un equipo tan pesado en mi caso yo creo que el dispositivo ahora mismo en estos momentos que mejor se adaptaría a mí al uso que yo haría de este equipo sería el iPad Mini yo creo que el iPad Mini que vendía Miquel saludos Miquel espero que lo estés tratando muy bien sería mi equipo ideal yo creo que el tema profesional al final yo creo que el Mac ganó la partida definitivamente creo que es el equipo que tengo que usar porque mi uso pues es mucho más cómodo yo siempre digo que no es tanto lo que le falta al iPad Pro sino el hecho de que al final tendemos siempre a usar el teclado el trackpad o el mouse y como que estamos mentalizados de que eso es más profesional que el estar usando una pantalla es así es una cuestión muy personal no digo que este equipo no valga para trabajar el iPad Pro es un equipazo el Apple Pencil es un súper accesorio y estoy seguro de que mucha gente a lo mejor no está de acuerdo con mis impresiones pero por eso son las mías son mis opiniones personales y este es el canal de YouTube de Fernando del Moral en el que intenta compartir una opinión muy personal y espero que oye la entendáis creo que el iPad Pro en término medio a día de hoy ya que puedo confirmar el más idóneo es el de 9,7 pulgadas o sea el de 12 está muy bien por la novedad y tal pero creo que el de 9,7 es el más idóneo para el usuario medio el usuario que busca hacer algo de tarea afirmática o profesional y luego también por supuesto el que busca algo en relación al uso multimedia así que ahí lo dejo además es más económico creo que en el caso de mi equipo que me vais a preguntar muchos vais a decir oye Fernando ¿y al final qué vas a hacer con el iPad Pro? ¿lo vas a vender? ¿te vas a comprar uno nuevo? no lo sé todavía es un equipo al que le tengo mucho cariño porque lo compré con muchas ganas y con bastante ilusión tengo dos fundas tengo la de Logitech tengo la que tengo ahora mismo puesta que es esta es una funda más sencillita de una marca que compré por Amazon J de Techo o algo así se llamaba y quiero decir o sea está muy bien cuidado y no sé como que me da un poco de pena el hecho de venderlo por supuesto como no es algo que me haya planteado no he tasado este iPad pero a lo mejor hay alguna persona que está muy muy interesada en poder adquirir un iPad Pro pues se aceptan por supuesto sugerencias o posibles ventas en el correo que os dejaremos en la descripción que es fernando.p5.1.com ahí pues me podéis mandar con el asunto compra iPad Pro si estáis interesados en comprarlo pues qué oferta o qué me ofrecéis como digo yo no voy a decir nada porque no es algo que esté planteando firmemente pero oye a lo mejor hay alguien que me ofrece una cantidad que me parece seductora teniendo en cuenta lo que yo ofrezco y teniendo en cuenta que el iPad está en perfecto estado y os lo puedo enviar siempre y cuando sea en España porque si es internacional pues ya sabéis que el envío me puede salir casi más caro que el propio iPad así que nada chicos por mi parte esto es todo espero que que os haya gustado este vídeo al final es un vídeo pues diferente es fuera de la actualidad un vídeo de impresiones personales que sí que también os gustan y creo que la mejor forma de indicarlo es con vuestro me gusta con vuestros comentarios porque sé y vosotros lo dijisteis que estos vídeos personales en las que no solo informamos de actualidad sino que también contamos un poquito el pensamiento de un usuario de Apple como tú por ejemplo que estás viendo este vídeo que también os gustan así que nada que nos vemos en un próximo vídeo aquí en este vuestro canal porque ya sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo hola chicos muy buenas sois unos cabrones parar pero no chiquititos caray ah o pequeñito no chiquititos no chiquititos no cliquititos no chiquititos